Como un ladrón en la noche, amparado en la oscuridad Fue robando almas con total impunidad Y habéis tenido suerte si aún seguís ahí Es inútil esconderse si decide que viene a por ti Y algunos ilusos me dieron haberle engañado Simplemente no, de vosotros no se ha olvidado Y no te sorprendas cuando lo vea llegar Esta es la única cita a la que no faltarás Balas que vienen, balas que van Y una de ellas me alcanzará Estarás en el lugar exacto En el momento oportuno Donde coincide tu mirada Por el último segundo Balas que vienen, balas que van Y una de ellas me alcanzará Estarás en el lugar exacto En el momento oportuno Donde coincide tu mirada Por el último segundo Estarás en el lugar exacto En el momento oportuno Donde coincide tu mirada Por el último segundo Por el último segundo Gracias por ver el video